La verdad que es lindo volver a remar, bueno, siempre empujando Lorena en realidad fue la que me insistió en volver a remar. Y sí, me sentí muy cómoda, ya entrenando me enganché de nuevo, me gustó de nuevo entrenar y bueno, con el grupo, con los chicos, así que... Y la verdad que la experiencia en Viedma fue linda, fue buena, porque aparte de correr allá, fuimos a entrenar una semana. Con Tino, entrenando ahí con Pinta, así que la pasamos muy bien y disfrutamos mucho de todo. En lo personal era, más que nada, tener una experiencia más en carrera, si bien el nivel por ahí en las mujeres no es tan grande, pero bueno, era tratar de correr lo más fuerte posible para probar cosas. Y la verdad que fue muy lindo y muy confortable. ¿Volviste a estar en planos nacionales? Sí, este era el campeonato argentino. Ya anteriormente, en febrero, estuvimos en Entre Ríos con Lorena, clasificando el K2 para el mundial que se viene ahora en septiembre. Bueno, por sorpresa, en las mujeres ahora el K1 también era clasificatorio, así que también tengo la posibilidad de correr K1. Así que bueno, vamos a ver en qué vamos a encarar, porque bueno, es algo muy duro que afuera. Así que bueno, vamos a ver qué hacemos. Para Alemania, los fondos no están, la clasificación sí, pero como siempre, lo que cuesta es reunir el dinero para los pasajes, para la estadía. Bueno, ahora con mi papá y con el profe que me entrena en el gimnasio, estamos buscando recursos y ver la forma de cómo conseguir el dinero. Ya tenemos un currículum armado, que eso ya lo estuvo en el Facebook publicado. Así que bueno, hay que empezar a moverse para conseguir los fondos. Y bueno, fue una experiencia muy linda, entrando en esta categoría tan fuerte que es SU-23. Y muy bien, siempre ahí peleándola por estar cerca de la punta, porque no se pudo, pero dejé todo ahí. ¿Desde hace cuánto que remás? De los 10 años que rem. Es una cuestión de remar, relajarte, ver paisajes que no ves seguidos y estar arriba de un bote que es muy lindo. ¿Cuáles son tus expectativas personales para este año 2016? Y seguir entrenando con Cecilia acá y poder llegar a la regata bien. Gracias. 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 Gracias.